¡Dala! ¡Vamos! ¡Torquín! Segunda fecha del Grupo B, donde está México, Ecuador, Jamaica, Venezuela. Que hoy también vamos a estar reaccionando, pero ahora nos compite Ecuador vs Jamaica. Y obviamente queremos que gane Ecuador, aunque la vez pasada le hacemos fuerza a Venezuela. Esta vez queremos que gane Ecuador, para que se la coja y se la apriete más a México todavía. Claro, y vamos a ver qué resultados esperados y si mejoran su rendimiento, creo que pueden sacar un buen resultado. Así que aquí estamos listos para reaccionar. Fecha 2, fecha 2. Sí, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y síganos en Facebook. ¡Vamos! ¡Golazo! Totalmente golazo para Ecuador, 12 minutos. ¡Qué golazo hermano! Ni siquiera me di cuenta, en qué momento llevó ese balón allá. 12 minutos. Parece que fuera centro, ¿no? Sí, eso era como un centro lo que querían hacer. Fue Piero, fue Piero, fue Piero. ¡Un golazo! ¡Un golazo! A ver... ¡Uff! ¡Qué golazo! Increíble golazo. Parece que Piero Tiró fue tirado un centro, no tiró ese gol. Sí, sí, totalmente. Que el balón se haya entrado diferente, pero un golazo. Salió al arco y un golazo. Para mí no es autogol, como lo quieren dar ahí, porque rozó un poquito los taches del jugador jamaiquino. Bueno, primer gol, prácticamente empezando el partido, casi 15 minutos. ¡Zapatazo! ¡Lola! Como dice el perro Bermúdez. ¡Qué golazo, de verdad! ¡Qué golazo! Aquí fue. ¡Uy! ¡Cabece de gol! No, no, no. No, no. No, no. No pasó nada. A ver. Yo creo que sí, eso es penal, eso es penal, eso es penal. Es que para mí es penal, mira, él cobra el tiro libre. Y luego lo que pasa. Que es Vardiga, pero para mí es penal. Que se ve, se ve. ¿Cómo no va a ser penal esa vaina? Está arriba. Bueno, ya penal. 46 minutos. Tiene que hacerlo y se acaba el primer tiempo, vamos. 48 minutos. ¡Bien cobrado de Kentry Páez! Bien cobrado, eh. Bien cobrado. Vamos, vamos, vamos. No, es que le pegó súper bien, mira. Uy, bien, bien, bien. Bueno, y fue un buen primer tiempo, eh. Ecuador le generó más posibilidades, para mi gusto, a Jamaica en este primer tiempo, eh. Y merecido resultado. Pero mira que Jamaica, de todos modos, llegó como dos veces. No fue tan complicado, pero llegó como dos veces. Bueno, espera que Ecuador, en el segundo tiempo, haga lo mismo, se esfuerza otra vez y que lleguen más goles, porque puede ganar con más goles. Claro. Y la diferencia de gol es importante. Y le mete presión a México, eh. Claro, después lo digo, es importante la diferencia de gol. Se prepara para levantar. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué huevonada! 54 minutos casi. Increíble, hombre. Como van a entrar dormidos. ¿Por qué? No concretaron la jugada que tuvieron anteriormente. Que no pegó al arco mal en vez de abrir y pasar a la banda. Ahora aquí desconcentrado en el tiro de esquina, hombre. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Una mano ahí de ellos, no. Nada. No le alcanza a dar. Mira, ahí nuevamente la jugada se la deja servidita. Ahí, ahí una mano ahí. No, por qué. No, no. Este defensor para mí había penal acá. La estaban pidiendo. Pero ahí no cuenta. No, ya no cuenta. No, pensé que era mano de alguno de Jamaica. Bueno. Quería que volviera a subir. Es que es un 2-0 como pasamos nosotros con Paraguay. No es un marcador alto. No es un marcador alto. Que Colombia no sufría ese partido. Es un marcador traicionero. Siempre lo han dicho. ¡Papá también! ¡Claro! Están pidiendo otra mano. Están pidiendo penales. ¡Mano no hubo! ¡Ay! Penal. 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 Para mí es penal. Calcedo que viene. ¿Viste el gol? No, por ahí es muy difícil verla. Pero ya yo la vi. Penal. Le dio en la mano primero. El movimiento. No, no. O sea, no. O sea, no llega aquí arriba. Lo vamos a medir con la vara que... No sé, David. Pues es que el balón no cambió trayectoria ni nada. Pero la controla en la cara. Pero si no le pega en la mano, se va a derecho. Venía un jugador de ellos, de Jamaica. Por eso está en ataque. Si no es que le da primero en la mano. Si no, pasa. No, primero le pega en la cara y después la mano. No, no, no. Mano primero. Mano primero. Yo veo mano primero. Yo veo mano primero. Yo veo mano primero. Yo veo mano primero. Hay que decir, el balón iba para alguien allá. De hecho, es que el balón hace lo que este más puede estar haciendo. Exacto, la toca con la puntita del botín. Sí. Mira, mira, que es la toca, el jamaquino. Mira, mira. Sí, sí. Y cambia la trayectoria. Sí, sí. Ay, no lo dio. No lo dio. No lo dio. Para mí era penal. Aunque es a favor de Ecuador, para mí era penal. Se va con así. Se va con así. Mira, dale, dale. ¡Vamos! Por fin. Carajo. Yo estaba meditando. No estaba dormido, que quede claro. Estaba meditando yo. Dios mío, por favor, el gol, el gol. No, no tanto eso. Sino, ¿por qué no tiran el balón a la banda derecha? ¿Por qué no van a Caicedo? Varias jugadas. Varias jugadas tuvo Ecuador para ni siquiera estar 2-1, sino 4-0. Se le estaba complicando, se le estaba complicando. Menos mal que no pitaron ese penal. Sino las cosas hubieran sido peoras. Pero bueno, ya prácticamente acabando en el segundo tiempo y se logra. Y faltó un gol más. Porque tuvieron aproximaciones que si abren el pase a la banda derecha de Ecuador, llegaban con más peligro. Aunque Jamaica también se paró fuerte después, ¿no? Las cosas como son. Termina el partido. Buen resultado. Y esto se pone bueno. Se pone bonito el grupo. En este momento, Ecuador quedaría primero por diferencia de gol, pero tenía falta el partido de México con Venezuela. Que también vamos a reaccionar, por supuesto. Y bueno, el único detallito fue el posible penal. Dudoso. Sí, que para mí. Y bueno, viéndolo ya así a distancia. Lo que decidió era el árbitro estaba bien, porque era difícil la jugada, ¿eh? Que decirlo. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Y también seguirnos en Facebook.